Tenemos lo nuestro. Calma, calma. Calma, calma. Oh my God. Por redes sociales, algunas reuniones, se pueden poner horarios de oración, pero tratar de no juntarse, eso nos deja esto. Está temblando. Está temblando, está temblando. Sí. Más o menos fuertona acá. Fuertazo con un remesón más o menos. Lo único que nos faltaba, lo único que nos faltaba, como diría la presidenta del colegio... Oye, no hay duda que estamos en directo, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvo el remesón, queridos televidentes? Estuvo bueno el remesón. Oye, Montse. Espérate, espérate, que estoy viendo si todavía se mueve. Es que yo me quedo muy de maría después de los temblores. Calma. No, ya pasó. Calma. Un remesón nomás. Calma. Aquí se mueven los foquitos, que es lo que más da un poquito de miedo, que caiga algo en la cabeza. El pencasito, y ahora ya estamos... Ahora va a salir el pastor Soto diciendo que por justo hablar de que no hicieran culto, tembló. ¿A qué te han ido? Los temblores puros, ¿no? A mí no me dan miedo, fíjate, es que yo soy de Conce. Sí, Conce. Oye, pasan los años y Lipton sigue con la sonrisa. Sí. ¿Ah? Gracias a Lipton, ¿ah? Pasan los años todo. Me deprimí. Me deprimí porque esta cuestión fue... ¿Qué año? ¿Qué año es eso? Estamos hechos bolsa. Estamos hechos mierda. Si querían deprimirnos, lo consiguieron. Oye, la cuestión brígida. Le pedimos a la gente... Flaca, pero largo. Sonrisa, ¿no? ¿Qué año fue esto? Viste que la luz, la luz, la cuestión, mira. Lo buena. ¿Y tú? El 2020, te estoy diciendo. El 2020. Esto es cuando estábamos en los setistintos, estaba ahí arriba, ¿no? Yo estaba en el setistinto, tú estabas en el estudio acá y yo estaba arriba en el segundo piso. Es que no tenía el foco arriba. No, pues, tenía el foco diferente, por eso me veía bien. Porque uno le quita las arrugas. No, ahora que tengo... Ahí me veo bien. Tenía el foco ahí, me envejecía y me veía joven. Oye, pero de verdad, ¿qué nos vemos mejor ahí, o no? ¿Qué pasó? ¿Hay algún bono por envejecimiento? ¿Esto algún bono? Oye, no, pero de verdad me preocupa. ¿Y tú te pusiste a meditar? ¿Qué hiciste así? ¿Por qué te pusiste a hacer? Pero, ¿qué mierda le nos pasó en estos dos años, Julio? Ahora va a salir el pastor Soto diciendo que por el culto a hablar de que no hicieran culto, tembló. ¿A ti te dan miedo? ¿Los temblores, Julio? A mí no me dan miedo, fíjate, es que yo soy de Conce. Sí, pues, bueno. Y la gente en Conce, tú sabes que nosotros... Yo también soy de Conce, pues. Esta cuestión fue un movimiento, pero casi lo bailo. Bueno, claro, fue una cunita. Casi lo bailo. Oye, me puse ganchero, casi lo bailo. Me puse tonto. Pero estamos bien, está todo bien. ¿Alcalde Tamayo sintió el temblorcito o no? Calma. Fue muy leve, fue muy leve acá, incluso... Es que estaba la guilita, María, después de los temblores. Hasta el alcalde Tamayo estaba más joven. Te deprimiste, ¿o no? Para la cagada. Perdón. Es que es notoria la diferencia, ¿no? No, igual no se veía... O ese día era un buen día. No. O ese día habíamos dormido bien. O será que la pandemia nos dejó con unos estragos increíbles. Yo esa chaqueta que estoy usando ahí, esa chaqueta te llegaron a salir pelusas, pelos. ¿Cómo se llama? De motas. Esa chaqueta tiene que haber usado el rendimiento de esa chaqueta. Esta con los botones blancos, con el botón aquí. Pero pagó con crecer crédito. Todavía la tengo, ¿sabí? Mañana me la voy a poner. Mañana me la voy a poner. Todavía la tengo. Mira, pero en tu beneficio estás mucho más delgado ahora. No sé. Sí, mira. Mira. No sé. Pero mírate la cara. Pero ahí estoy con... Antes... A lo mejor, pero me veo más joven. Es que estás con el pelo más negro también. No, pero me veo más joven. Es que para un Julio. Pero mira, ahí y veamos a Julio ahora. Y tú la sonrisa. No sé, buena opción de la ilumbre. Pónganos un poco... Hay un poco que se llama embellecedor. Ah, y ahí estábamos embellecidos. Y en plena pandemia, que todo era precario. En plena pandemia. ¿Te acuerdas que no había ni camarógrafo, no había nada? ¿Te acuerdas que entraba en la mañana? Era plano fijo. El chavio en la mañana ponía en las cámaras todas fijas, estoy teniendo ahí a dormir en cinco horas. Buena pandemia, ¿eh? Me voy a arreglar el pelo como él. Igual que ahora, pero... Ahora se sabe. Ahora se sabe. En ese momento no se sabía. Ah, no es buena onda, bien. Gracias, Julio. Cuando era joven. Oye, pero... Ese temblor fue fuertoncito, ¿eh? Ese temblor no fue nada de suave. Calma, calma. Oh, my God. Calma, calma, calma. Calma. Sin HB. Con HB. No, no, no. Este es el primer plano, ¿no? Bueno, queremos decirle a la gente que quiera no es tal como somos. Y que la... Hay que tratar de estar... Hay que tratar de estar bien, pero el tiempo pasa. Yo creo que este es un acto de honestidad, ¿no? Porque finalmente uno va pasando los años... Porque yo veo otra gente que pasa los años y está más joven, ¿ah? Sí, como Chicoco. Gente que está más joven. ¿No te has fijado, no? Uno ve, oye, se ve más joven. Y nosotros definitivamente estamos... Estamos acabados, ¿ah? Estamos... Somos del otro grupo. ¿Ah? Estoy súper deprimida. Claro. Chino Río ahora es como que está más joven que antes. Estoy deprimidísima. La Monse se le fue la habla, ¿ah? La Monse lo que... Vamos Monse arriba, vamos Monse arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, vamos. Vamos, vamos, vamos arriba. Vamos, ahí está. Ahí viene quién es. Ay, Julio pone la cara diciendo, pucha, que está cagada Monse. No, te ves muy bien ahí. Ahí cuando cumplí 15 años. 15 años. Eso no está chido. El día en que cumplí 15 años, me sacaron esa foto. Eso hace 38 años. Sí. Pero increíble la sabiduría que uno adquiere con el tiempo, ¿no? Para tratar de equilibrar un poquito la sabiduría, ¿no? La paciencia que tiene, la capacidad de reflexión que tiene uno cuando está acabado físicamente, ¿ah? Pero cuando ya... Cuando uno empieza a darle importancia a otras cosas. Cosas, claro, claro. Una buena lectura. Al espíritu. Una tarde de domingo, claro. Leyendo. No. Mira. Esto fue el año 2018 cuando empezó este matinal. ¿Cuándo partió el matinal? Estamos en el cuarto año, Julio. ¿Qué año? El año 2019, el año del estallido. El mismo estallido empezó. Sí. No, si ese año fue eterno. Oye, pero ¿cómo es el mismo año partió? ¿En marzo ese año? Sí, marzo del 2019, porque yo llegué al canal 19, 20, 21 y este es mi cuarto año, 22. Oye, se pasó. Tienen el primer día el programa, ¿no? Vamos a llorar. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. ¿Cómo se? Yo llegué a ser papiche, flaco. Por suerte, pero yo tenía la cara redondita igual que ahora. Me están matando, me están matando las chicas que yo siempre conozco. Yo siempre he sido de contextura gruesa. Esto está desmintiendo todo, ¿verdad? No, es que yo me acuerdo, esa tenía que yo tenía como me gustaba. Porque era, yo era súper artesa, po. Y era el bolerito, me lo compré en la ropa usada. Y era, pero lo más, era de cotelón. De cotelón blanco que no se nota en la foto. Lindo, lindo, lindo el cotelón. Lindo, mira. Este es el YouTube uniforme. La corbata del colegio, la camisa blanca y todo, y me hacía un peinado malo. Mira. Oye, vamos a, mira, seamos, vamos a empezar a hacer una, seamos sinceros, vamos a empezar a hacer una evolución. Vamos adelante, vamos adelante. Nos pueden dar un bono por envejecimiento en pantalla. Sí, pero miremos hacia adelante. Veámoslo desde ese punto de vista. No sigan mostrando cuestiones antiguas, por favor. Ya, pero esto me tengo que arreglar el vestido. De hecho, mira. Se me es muy amarillo. Lucho. Y me dice, JC, mira la belleza que estoy viendo. Y me manda una entrevista que le hice a la Mónica Madariaga en la tele o yo. Y lo primero que vi cuando me manda Lucho, abro la imagen, y dije, puta que estaba joven. Y nos fue a hacer, lo primero que, lo primero que. Bueno, pero Mónica Madariaga se murió hace mucho tiempo. Pero esto era la tele o yo 2006, no sé. Ya, eso hace harto tiempo. 15 años. Porque ahora vamos a ver lo que ha pasado en estos cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, porque nos van a mostrar en el primer programa. No seguiría. Yo no estoy. No, no sé. A ver. Primer capítulo de la Mónica Madariaga. Estamos felices. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. No, no, no. Espérate. No. Bienvenidos a este programa. Tampoco. No, la verdad es que mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Montse, 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 te dije que siempre en la mañana lo más difícil. Estaría que yo no era adecuada para este programa. Lo más difícil. Me equivoqué, me equivoqué. Lo más difícil es saludar. Lo más difícil es saludar. Por eso queremos empezar hoy día haciéndole una invitación. Una invitación a todos ustedes a que disfruten cada día contigo en la mañana. Un programa donde nos vamos a divertir, donde nos vamos a informar, donde vamos a saber lo que está pasando. Un matinal ciudadano para conversar de todo. Y para eso, nuestros panelistas que pasamos a presentar a continuación. La Ricitos de Oro, simpática, periodista, Paulina Rojas. ¡Bravo, Pauli! ¡Muchas gracias! ¡Qué vino linda ella! ¡Talentoso, único, espectacular! ¡Juan Pablo, que tal todo! ¡Hola! ¡Te quiero mucho! Él es un rudo, pero descubrí que tenía corazón de mantequilla. Lo conocimos arriba de un tanque, igual que a Michelle Bachelet. ¡Rafa Cavada! ¡Bravo! 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 Todos la querían, pero es nuestro. Nos va a acompañar también Villaray. ¡Villaray! ¡Bravo! Bueno, fundamental información que tendremos junto a él todas las mañanas. Eduardo Saez, el hombre del tiempo, el que no se hacía. ¡Bravo! Eduardo, todo elegantísimo. Y mire cómo queda yo, ¿eh? No se asuste, no se asuste. La mañana está fresca, yo no sé grado en este momento, pero de verdad. Y simplemente para entregarle este humilde presente. ¡Qué cosa, espectáculo! Contigo todas las mañanas, Monse. Mira, el día de la mujer, hay mujeres que no aceptaron. A mí me encantan las flores, ¿eh? Y encuentro emocionante decir que uno reciban con flores. Y no tiene nada que ver con este rechazo que se dio de la chocolate y las flores, igual. Monse, quiero que estos 10 segundos... Mala, mala, mala... Discreto el proyecto, era discreto el proyecto, ¿ah? La gente fue generosa, ¿sabes? Gracias, gracias por preferirnos porque realmente... Nosotros el segundo capítulo ganamos. ¿Te acuerdas, no? Ese ano no me acuerdo nada. Claro, el segundo capítulo ganamos porque entrevistamos a la señora Jaue. ¿Cómo la gente? ¡Ah! No, sí pasó harto tiempo. No, sí. No, sí, la entrevistamos de... Ah, la señora víctima... Claro, la cuestión es que... Es que no empezó a ir bien ahí. No, pero uno que tiene... El libreto malo. De manera injusta, injustificada. Injustificada porque... Oye, pero la libretea del comienzo... Porque, mira, yo te voy a decir, ese era un chiste mío, pero que cuando uno ya lo hace en el ensayo, al repetirlo, al repetirlo, salía súper acartonado. Porque era un buen chiste si era de verdad, pero ya lo habíamos hecho en el ensayo y toda la presentación de los panelistas. Ochentera la...